¿Te gusta el fútbol? Pues lo siento mucho, pero esto no va de fútbol. ¿Te gustan las chicas con poca ropa? ¿Y que además sean unas artistazas y bailen genial? Pues te esperamos en... Endodance 2016, una gala benéfica a favor de la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Cataluña el 8 de octubre en la Sala Calasans de Barcelona. Pero oye, ¿esto qué es? ¿Qué anuncio más sexista, más machista, más discriminatorio, más sensacionalista? Pero que esto es un tema muy serio. Oye, oye, ¿qué manera de banalizar es esa, por favor? Oye, pero qué petarda que eres. ¿Me quieres dejar trabajar tranquilamente? ¿Qué ismos ni qué ismas ni qué historias, hombre? ¿Que no veis que la vida hay que tomársela con un poquito de sentido del humor? Que no todo es tan serio, tan terrible, tan tremendo, hombre. Bueno, pues entonces, ¿me puedes explicar de qué va esto, por favor? En fin, pues tú tranquila, yo te lo explico, pregunta, que así preguntándose va Roma, ¿eh? A ver, pues esto es una gala benéfica a favor de las Asociación de Asociación de Asociación de Asociación de Asociación de Cataluña es que es la endometriosis, pero la endometriosis es una primera muy chunga que afecta, más o menos, a ver, así por encima, a 176 millones de mujeres en el mundo y que tanto, pues no sé, 6, 8, 9 años en diagnosticarse, o sea, un montón, depende de quien te lo cuente. Eso es una gala que no tiene pura ni tratamiento, así que las mujeres estamos súper los... ¡Pertidísimas! Cuando nos diagnostican, entonces, ¿qué pasa? Pues que empezamos ahí un periclo para ver si nos encontramos mejor o no, no sé qué, la gente no sabe lo que es la endometriosis, entonces para hacer difusión y para conseguir dineritos, para la investigación, contamos esta gala, así que te esperamos, venga, 20, 20, el 8 de octubre, la sala de la Santa de Barcelona, en Dodams 2016, vaya en Parlamento de Madrid, así que bonito. ¿Qué? ¿Lo has entendido ahora? ¿Y ese quién es?